Chagua Piano, Don Panfila, que se metió al crack, nada más y nada menos que el sexy. A mí bájamele dos, dime qué pasó, mi tía de perro hace tiempo terminó. Ay, bueja lo que hable, deja lo que diga, baja las maletas, gozemos la vida. A mí bájamele dos, dime qué pasó, mi tía de perro hace tiempo terminó. Ay, bueja lo que hable. Que dime, Juan Carlos Almeida, yo soy el gran de la casa. Estar sin ti, no será fácil, me duele tu despedida. Dime quién es, el que ha llenado tu cabeza de mentiras, promete amarte más. Y que, y que, hazte el cigarro de que, por ti y hoy te va. El frío de tu ausencia, acaba mi vida. Pero si te vas, no puedo detenerte, quiero que te quedes porque eres mi suerte. La verdad, espero volver a encontrarte. Por ti yo estoy dispuesto a todo, de ti yo quiero más. Ay, sé que volverás. No, no me dejes solo. Aquí tú a tu piel, me tienes y sé que tú volverás. Ay, sé que volverás. No, no me dejes solo. Aquí tú a tu piel, me tienes y sé que tú volverás. El frío de tu ausencia, acaba mi vida. Pero si te vas, no puedo detenerte, quiero que te quedes porque eres mi suerte. La verdad, espero volver a encontrarte. Por ti yo estoy dispuesto a todo, de ti yo quiero más. Ay, sé que volverás. No, no me dejes solo. Aquí tú a tu piel, me tienes y sé que tú volverás. Este es otro raquetazo. Juan de Almeida, Rolando Freno, Rami Pérez, Luchito Lobo, Monkey, Chavo a Piano. Don Panfila, que se metió el crack, nada más y nada menos que el sexy. Mami, bájamele dos, dime qué pasó, mis días de perro, hace tiempo terminó. Ay, jueja lo que hable, deja lo que diga, baja las maletas, gozemos la vida. Mami, bájamele dos, dime qué pasó, mis días de perro, hace tiempo terminó. Ay, jueja lo que hable, deja lo que diga, baja las maletas, gozemos la vida. A ti ninguna te iguala, parte de pecho solo tú tienes bala. Autorregula, tete, mire que yo cambié, lo malo lo deje, vaya que nota. Luigi Desproduce. Mami, bájamele dos, dime qué pasó, mis días de perro, hace tiempo terminó. Ay, jueja lo que hable, deja lo que diga, baja las maletas, gozemos la vida. Mami, bájamele dos, dime qué pasó, mis días de perro, hace tiempo terminó. Ay, jueja lo que hable, deja lo que diga, baja las maletas, gozemos la vida. A ti ninguna te iguala, parte de pecho solo tú tienes bala. Autorregula, tete, mire que yo cambié, lo malo lo deje, vaya que nota.